Primera historia de la noche a cargo de un caballerito de nombre Antonio Acosta de Acapulco Guerrero, Acapulco Guerrero, que envidia, que envidia, Toño, buenas noches Hola Don Rubén, buenas noches Amigo, bienvenido, te digo que que envidia, tú vives en un lugar bien bonito, se llama Acapulco Guerrero, oye Sí, cuando gusten acá los esperamos Eso, me da gusto hermanito, cuídate mucho, por favor, ¿todo bien en tu día? Sí, gracias a Dios, todo muy bien Qué bueno, me da gusto, me da gusto, amigo, te mandamos un abrazo caluroso, allá tipo Acapulco Guerrero Cuéntanos por favor una historia, qué sucedió, qué pasó, para empezar el programa Sí Don Rubén, pues muchas gracias por la llamada y por toda su audiencia Gracias Me encanta su programa, el día de ayer tuve la oportunidad de escucharlo Ajá Y pues me inscribí, gracias a Dios hoy tengo la oportunidad de comenzar Y pues bueno, es una historia que nos cuenta en Paz Descansé a mi mamá Ajá, sí Cuando éramos chicos, resulta que en un tiempo de, me imagino que en noviembre fuimos al Panteón Nosotros somos ocho hermanos, cuatro hermanas y cuatro hermanos Entonces fuimos al Panteón, eso allá en México Sí No recuerdo que Panteón, digo, estábamos chiquitos, nos llevaban Y recuerdo que mi hermana, este, Elvira y Catalina, que eran las más, más grandes de todos los enanos Sí Este, pues andaban jugando por aquí y por allá, nosotros pegados con mamá de la mano Cierto Y todo el asunto Bien portaditos además, Toño Sí ¿Verdad? Sí, 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 porque antes nada más nos veían y con la mirada nos decían estarse quietos ¿Para qué quieres más? Con amor Sí, con mucho amor Con mucho amor Muy bien, y luego mi querido otro Y mi hermana, este, Elvira regresó con una muñeca, una muñeca muy bonita Ajá Con pelo morado, con vestidito Mmm Una muñeca preciosa Muy bien Y pues, como siempre, hermanas, te prestan todo Ahí estaban jugando una con ella, otra con ella Mi mamá, pues no hizo caso Le vio la muñeca, pensó que se la había prestado a él Ajá Y ya, llegando a la casa, cuatro o cinco de la tarde, le preguntó a mamá por la muñeca Y le dijo, no, tú me la encontré ¿Cómo te la encontré? Sí, yo me la encontré Y mi hermana Cati y Aurora Sí, mamá se la encontró, no había nadie Que, mamá, bueno, pero si hubiera Sí que se dice que la traía Bueno, ya, jugaron con la muñeca Nosotros Queríamos jugar fútbol afuera Ya dieron las ocho, nueve de la noche Todos a bañarse para dormir Como mi mamá, este, en ese tiempo Le gustaba oír, este, la mano peluda Órale Y todo ese rollo Claro, claro O sea, todos los bañaba para que ella pudiera escuchar su programa Ya cumpliendo con la misión de bañar a todos los pequeños Dice, ahora voy a escuchar mi programa favorito, era la mano peluda Sí, pero pues nosotros en ese tiempo, ocho, nueve de la noche Y ya nos quedamos ¿A dormir? Claro, mi amigo Sí, al otro día a la escuela Sí, en fin Muy bien Y pues resulta, mi mamá nos platica Sí Este, ya años atrás nos platica las historias que mi hermana Elvira, este, era la más jovencita Pero ellas dormían en cuna Tenía mamá su cuna para Catalina, Elvira, Raúl, Catalina y Aurora Y dormían en cuna ella Ajá Y ya en la cama, pues ya dormíamos los, los otros más, más peques Conforme, ella acomodaba a los ocho Bien Por aquí, por ahí Muy bien Y resulta que ya entrada la, la madrugada, la, la noche Después de las doce, la una, la, no sé qué era Sí Ella, este, a veces mis hermanas, como eran varias, se volteaban y despertaba una, despertaba la otra Y mamá mecía la, 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 la cuna con la mano Pero ese día entrada la noche tenía los ojos ya casi cerrados Y que escuchaba que mi hermana Elvira le gritaba Mamá, 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 me quiere llevar, me quiere llevar Y pues mamá, en los sueños escuchaba, pero no se podía despertar Y nada más apretaba la, la cuna que era la que tenía la mano La apretaba Y mi hermana ya, ya, ya llorando Mamá, me quiere llevar, me quiere llevar Y dice mamá que en eso ya Abrió los ojos Y ya, ya la muñeca Había jalado a mi hermana, la traía jalando de la mano La venía jalando de la mano Ajá Para eso, donde nosotros vivíamos Pues era una, era Había una habitación donde todos nos quedábamos en la noche con mi mamá Sí Y había una ventana que siempre se quedaba abier Ajá Porque entraba el fresco por, por... Siempre se quedaba abierta, nunca vi que la cerrar Muy bien Y pues resulta que la, la muñeca jalaba a mi hermana La jalaba, la jalaba a Elvira Ajá Mi mamá, la mamá me quiere llevar Y mi mamá dice que ya cuando logró abrir bien los ojos Sí Pues se abalanzó hacia la, a la muñeca para agarrarla Pero la muñeca nada más volvió Ajá A ver a mi mamá Y salió brincando por la ventana Ajá 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 O sea, en la calle O estaba oscuro Este, recuerdo Yo recuerdo de chamaco que pasa una persona Ajá Laba la hora Pasaba una persona, era como un vigilante con un siluad Algo así Sí Pero no, la calle, creo no había alumbrado No había alumbrado, sí, sí me estoy imaginando que no había alumbrado Recuerdo que en ese tiempo de pequeños vivíamos en, en la Providencia Ajá ¿Colonia? Es Colonia Providencia Colonia Providencia Entonces siento que Acapulco Guerrero Ajá No, no, no No Yo, yo soy en Acapulco Guerrero Perdón, perdón Estás hablando del Distrito Federal de la Ciudad de México Colonia Providencia Esto es en la Gustavo Madero, ¿verdad? Gustavo Madero, allá en México Sí, sí, sí Sí Sí, sí, ya fuimos creciendo y fuimos agarrando nuestro destino cada quien A mí me tocó Acapulco Claro, oye mi Toño Eh, ¿de cuántos años está, estamos hablando? Esto fue en 1900, ¿tú qué edad tenías? ¿Qué edad tienes ahora? Mmm, tengo 49 49, casi 50 años Y eras un niño de, ¿cinco años? Eh, más sí, cinco, cuatro años Ah, cinco, cuatro años, fíjate O sea, hace 45 años atrás Sucede esto en la Colonia Providencia En la Colonia Providencia Eh, les mandamos un saludo para nuestros amigos, nuestros amigos de la Colonia Providencia ¿Es por allá por el rumbo de la San Felipe de Jesús y todo eso? Sí, San Felipe de Jesús y la parte de atrás está en la Providencia Ahí está, mira, sí, 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 estaba bien ubicado Mi querido Toño Entonces, en ese entonces no había alumbrado público No, creo Ah, va abierto Ajá, era terracenia O creo que era pavimentación Ah, ya, ok Pero, este, eran Recuerdo que mi abuelita Le había regalado a mi mamá un terreno Ah, ya Que creo que fue ahí en la Providencia Ya Y, este, mi mamá tuvo varias, tuvo varias casas, vendía y compraba Perfecto Aparte, como por parte de ella eran otros hermanos Sí, sí, sí Hacían una casa y ya después estaban en desagusto, la vendían y Ajá, hacían otra, construían otra y así sucesivamente Sí, sí, después estuvimos un tiempo en San Felipe y después en la Nueva Azacualco La Nueva Azacualco también había Qué bárbaro, mi querido Toño Y entonces esto lo cuenta porque tú estabas completamente dormido No te diste cuenta de lo que sucedió esa madrugada, Toño No, no, no De hecho, esa historia Sí A mí me toca, este De los cuatro hermanos, se casan cuatro, ya quedo yo Ok Y vivimos mi mamá y yo, este, juntos Bueno, siempre vivimos juntos, pero cuando somos ocho hermanos Pues la atención era para los mayores, los chicos era diferente Ya Entonces cuando yo logro quedarme con mi mamá, que mi hermano Raúl se casa, mi hermana Elvira se casa Aurora se viene a Acapulco, Catalina se va con su, se casa con su esposo Ajá Pues ya me quedan, se quedan mis otros hermanos más chicos y yo con mi mamá Entonces ya es cuando convivimos, es cuando la mamá nos cuenta, pues esas historias, ¿no? Vaya Vaya Dice, pues no es porque de quererlos asustar, queridos hijos, pero ahí les va una historia Que nos pasó cuando Elvira estaba un poquito crecita ¿Cuántos años te lleva Elvira, Antonio? Mi hermana Elvira me lleva, yo tengo 49, ella tendrá como 52 Ajá, tres años Tres años, sí, así en escalerita, digamos, iban todos ustedes, Toño Sí, éramos ocho, de hecho, casi estamos por un año, dos años Exacto, la diferencia No había televisión en ese tiempo y dije mamá que, pues no había otra cosa que hacer más que niños Porque la televisión estaba en pañales Ajá, o era blanco y negro O blanco y negro Y en muchos En muchos de los hogares, mi querido Toño, no había televisión, no tenían televisión No, nosotros éramos privilegiados porque, recuerdo, en una ocasión hasta una consola compró Y nos poníamos a bailar y tuvimos esa infancia divertida de televisión Obviamente era blanco y negro Claro, sí, sí, no había Bueno, había tele a color más o menos por el 1965, más o menos por ahí Si mal no recuerdo En el año de 65 Pero obviamente tú, mi Toño, no habías nacido, ¿en qué año naciste tú? 69 69, sí, no Ya cuando tú naciste, ya está, ya había televisión a color Muy pocas, muy pocas casas Tenía televisión a color Sí, porque recuerdo la marca que era Sonda Cierto, cierto, cómo no Bueno, mi querido Toño, pues ya hicimos un repaso de tu vida Y nos gustó mucho la historia que nos acabas de contar Pues un saludo para tu familia, Toño Y allá, Acapulco, Guerrero, todos los amigos, un abrazo Sí, muchas gracias, don Rubén Le voy a seguir molestando porque mamá nos contó mucho Ándele, claro Claro que sí, mi querido Toño De una bruja y del famoso Nahual Esas son buenas, esas historias Son historias de su pueblo de ella, de Huichapa Todo eso que le pasó Muy bien Muy bien, mi Toño Pues muchas gracias, amigo Sí, muchas gracias a ustedes, a la señorita Carmen Me parece que te llama Aquí la tengo, sí Muchas saludos, Antonio, también para ti Sí, muchas gracias Gracias Y nos vemos nuevamente Por aquí nos vemos pronto, mi querido Toño Pase bonita noche Cuando venga a Acapulco, aquí están los cocos Ahí te avisamos Pero no los que pegan en la cabeza, ¿verdad? Pues con ginebra, sí Ah, con ginebra, sí pegan re bien Y si te pones abajo de la palmera El coco, sí te da en el coco Sí, te cae en el coco Se cae en el coco Entonces, olvídalo Amigo, gracias Se pasa bonita noche Gracias, Toño Gracias, hasta luego Hasta luego, amigo Hola, Miguel Buenas noches Hola, Rubén ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bien, muy bien, amigo ¿Tú qué tal? ¿Cómo te encuentras, Miguel? Muy bien y muy contento Pues de estarme comunicando a tu programa Participar, claro Y sobre todo porque ya tenía muchísimas ganas De poder contarte mis relatos Me da gusto Desde cuando tenía ese programa del pano peluda Eso, gracias Y pues ahora ya, pues afortunadamente que ya se dio el momento Más cerquita, ¿no? Además Efectivamente Estamos a 20 minutos ¿A cuánto tiempo estamos, Carvelita de Toluca? Sí, a 20 minutos A 20 minutos Ok, mi querido Miguel Muy bien, muy bien, mi amigo Pues vamos a escuchar tu historia A ver qué pasa Venga de ahí Empezamos Muchísimas gracias Adelante Mira, este Aproximadamente era 1981 Sí Tenía la edad de 6 años Este No, este Mi papá era panadero Muy bien Entonces en las noches Cuando él salía de turno Pues nada más Este Siempre nos acostumbró Aquí vemos por él al negocio Ajá A su trabajo Sí, sí Entonces, este Como él trabajaba en la nueva Sotitlán Y pues nos Siempre nos veníamos caminando Desde la nueva Sotitlán Hasta la colonia Sánchez Pero siempre nos Hasta luego, o sea Este Siempre nos habían hecho el comentario De que tuviéramos cuidado Por el paseo de las Matlas Incas por donde está el Cerro de la Teresona Cierto Que tuviéramos mucho cuidado Porque por ahí Pues había muchas brujas Que atacaban a la gente Vaya Pero pues como siempre Pues era casi a diario Que pasábamos por ahí Pues realmente Pues no teníamos Mucho conocimiento Y pues realmente No creíamos en esas cosas Claro Hasta que en una sesión Recuerdo que era un día martes Íbamos caminando Sobre el Cerro de la Teresona Ya casi llegando A 18 de marzo Y venía atrás de nosotros Venía una señora Este Con Con su ropa Estatriz Y venía atrás de nosotros Y Y este Había una tienda Y mi papá nos dijo Hay que Hay que meternos a la tienda Ajá Entonces pues si nos metimos Y este Y atrás de nosotros Pasó esta persona Y Nos empezó a agredir Entonces ya cuando se pasó Pues ya Se pasó el momento Y pues ya nos fuimos Ya rumbo para la Para tu casa Muy bien Entonces ahí era A la altura de la calle De Gilotepec Ajá Y íbamos casi subiendo Sí Y había muchísimas Señoras que estaban Afuera de la casa Porque nosotros vivíamos En un condominio horizontal Bien Entonces en ese entonces Pues había muy poco Alombrado Y de momento Ahora estas personas Estas mujeres Empezaron a arder en llamas Ajá Y empezaron a buscar Y mi papá le dijo A mamá ¿Sabes qué mujer? Métete con los niños Y mamá me dice Córrele Miguel Y pues si yo me metí Fui el primero A meterme Y al alcance A la entrada Había un gato negro Ahí en la puerta Y echado Entonces pues me dio miedo Y a la hora de que voltease atrás Estaba una bruja Una señora Mal vestida Y me agarró del brazo Entonces atrás de ella Venía mamá Y me jaló Entonces pues me Me quedó en el brazo izquierdo Este El El aranjo Ajá De la persona esta Entonces este Pues siempre nos quedábamos Así ya con mucho miedo Porque pues ya eran momentos En los que Pues ya casi ya mejor Ya no íbamos Ya mejor ya ni salíamos Ajá Hasta que en una ocasión Este Me dice mamá ¿Sabes qué Miguel? Este Ve a traer agua Sí Y si bajé A A la pileta Porque iba a ser Un lavado de mostras Sí Y justo en la parte alta De la casa Había una señora Que estaba ardiendo En llamas Una bola del hombro Ajá Entonces alcancé Pues a gritar ¿Sabes qué? Mamá Entonces a la hora De que cuando hice Cuando pegué el grito Sí En esa bola Voló Y pues ahora sí que Hasta ahí fue Este reloj Ay 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 Miguel Voló Sí Pero tú ni en cuenta O sea No sabías A lo que te ibas A Bueno Que te atreviste A ver Amigo Le gritas A mamita Y en ese momento Ella emprende El bueno Así es Sí sobre todo Porque siempre Yo crecí con la idea Sí Desde muy pequeño De porque yo quería Ser sacerdote Ah ya Entonces pues siempre Cuando yo les decía Es que yo quiero ser padre Entonces pues siempre Me decían No es que sí Este Si vas a ser padre Pero de tus hijos Ah bueno Y este Pero sí Sí me he hecho Conmocionado Con ese momento Porque Porque Me pasaban Y hasta la fiesta Me siguen pasando Ese tipo de cosas Ah ya Miguel De la llorona Tienes muchas experiencias ¿Verdad? Sí Entonces Realmente son muchísimos relatos Los que tengo Para poder contar Claro Miguel Claro mi amigo Claro Y todo en su momento Pues se dará Poco a poquito Las vamos a ir contando todas ¿Ok? Así lo ven Pues mi amigo Muchas gracias No hay contra Muchísimas gracias Por tomar la llamada Rubén Estamos en contacto Miguel Y que tu programa Pues que duele Para muchos años Claro que sí Primero Dios Vas a ver que sí Gracias Miguel Buenas noches Emanuel Gómez De Toluca Está con nosotros Hola Emanuel Buenas noches Hola buenas noches Bienvenido Y gracias Un saludo para ti Rubén Y para Carmelita Gracias Saludos Emanuel Que nos cuentas Amigo Esta noche Pues aquí Este Confirmando Lo que Este El otro Historiomanía El otro Historiomanía Que pasó De De las brujas Ajá También Si es lo que se ve Aquí Todas las noches Ajá Muy bien Muy bien ¿Tú dónde Estás ubicado? En Toluca ¿Verdad? Quedamos En Toluca Aquí Por Teresona Ah Y entonces Y pues se fue Desapareciendo Entre más Iba cayendo Este Iba apareciendo Te iba Este Consumiendo Y yo me quedé Un poco sorprendido Claro Este Y yo me quedé Viendo Todavía para arriba Y este Y después Se vio Unas sombras Así Como de dos metros Ajá Y este Que se Que venía Bajando Después Se empezaron A ladrar Los perros Y pues Yo si me Quedé Frío Sorprendido Claro Porque pues Nunca había visto Este tipo De De cosas Así es Amigo Sí Sí Y así Pues fue bajando Y yo Yo si me quedé Ahí Como Que serán Como unos Cinco minutos Ajá Y se desapareció O sea Se fue Desapareciendo Fíjate que te quedaste Hasta que terminó Este evento Emanuel O sea Te quedaste Sorprendido Te quedaste Paralizado De la impresión Y hasta que no Terminó Regresaste En sí Amigo Sí Este Yo pensaba Que Iba A hacer Algo No sé Porque Que sí se veía Que venía Directo A mí Qué cosas Ahora que dice Por mirón Y ahora No No se trata Soy Espectador Que no Que no es lo mismo ¿Verdad Miquel Emanuel Así es Y pero tan También que estabas Dentro de la casa Haciendo tarea Preparando El trabajo Para el día siguiente En la escuela Así es Y decides Y decides Salir De la casa Y te encuentras Con este espectáculo Aterrador Amigo Así es Hijo ¿Lo Platicaste En casita? Sí Me dijeron No Todo por no Jurarte Haciendo Tu tarea Ya ves Emanuel Yo decía Estabas tan bien En casita Haciendo tarea Pero bueno Si no has salido Emanuel Te pierdes De un gran espectáculo ¿Verdad? Yo creo que sí Y eso creo que vale la pena O sea Eso salva El que no hayas Sido No hayas Continuado Con la tarea Mi querido amigo Muchas Muchas gracias Oye Emanuel ¿Qué sabes tú De este cerro Enigmático? Dices que se llama El Cerro de la Teresona Así es ¿Qué sabes tú De este cerro? Es muy conocido Por el Cerro del Elefante El Cerro del Elefante ¿Por qué razón El Cerro del Elefante? Porque Bueno Es lo que dice Sí La historia es de que Hay este Debajo del cerro Hay un elefante grande Ah Es lo que dice La mina Todo Toluca Este conforma A un elefante Es lo que dice O sea Toluca conforma ¿Qué será? ¿Por la figura? Exactamente De la ciudad Del Valle de Toluca O sea Asemeja La figura De un elefante Sí Ah Muy bien Mira Qué interesante Yo no me sabía Esa historia Pero ya me lo sé Gracias a Emanuel Gómez Que lo acaba De contar Sí Qué bueno Mi querido amigo No Pues muchas gracias Amigo Tienes más historias Que contar ¿Verdad? Sí Claro No sigues llamando La historia De la cueva Que dicen Que hay ¿Este dónde queda? La cueva Esta ¿Dónde queda? Igual aquí En el cerro En la zona Ajá Este sí Está un poquito Más arriba De donde yo vivo Muy bien Y este sí Es lo que dicen Esa no la cuentas A la siguiente Mi querido amigo A la siguiente Por favor Muchísimas gracias Por haber llamado Emanuel Sí Gracias Rubén Cuídate mucho Emanuel Estamos en contacto ¿Sí? Sí Ándele pues Un saludo Igualmente Un saludo para Sí Este Emanuel Sí De MTP Mientos Y este Y un saludo para Mi hermana ¿Cómo se llama Tu hermana? Fátima Fátima Saludo para Fati Y también para Toda la gente Cercana a Emanuel Gómez Cuídate Emanuel Buenas noches Igualmente Buenas noches Gracias Aquí tenemos Una llamada De Morelia Michoacán Jesús Amigo Jesús Buenas noches Buenas noches Bienvenido Gracias A historias Del más allá ¿Alguna historia Amigo? Escuchamos Adelante Mira Antes de nada Buenas noches Buenas noches Y damos la oportunidad A tus órdenes Amigo Este Ahorita yo tengo 24 años Sí señor Lo que te voy a contar Sucedió Cuando yo tenía Que como unos 10 11 años Muy bien Nosotros somos Aquí de Michoacán Mi familia Sí Nosotros Antes de venir Aquí a Morelia Vivíamos en un pueblito Que se llama Que se llama Los Reyes Los Reyes Michoacán Sí En aquel tiempo Era pueblito Ahorita pues ya está Un poco más desarrollado Este Lo que a mí me pasaba Y no nomás a mí Y después me di cuenta Que a casi toda la familia Y a no nomás a toda la familia Investigando en internet Me di cuenta Que muchas personas Ven una entidad Con un sombrero Y una gabardina negra Sí amiga Este La primera vez que yo lo vi Sí Nosotros vivíamos En la casa de mi abuela Este Y yo dormía Con mi mamá Sí Este Con mi Y con mi Hermano Sí Y el cuarto Donde dormíamos nosotros Tenía una ventana Que daba hacia la calle Entonces yo recuerdo Que me levanté un día En la madrugada Con ganas de De agua Tenía sed Salí Fui a la cocina Tomé un vaso de agua Cuando regresé A fuerza Tenía que ver la ventana Sí Vi Vi La Hacia la calle Y abajo del alumbrado Público Vi una persona Alta Yo calculo que Algunos dos metros Diez Dos metros quince Muy alta Delgado Vestía un sombrero De esos sombreros anchos Que tapan la cara Y clarito Me acuerdo Que salió Una lavardina negra Que llegaba Abajo de su rodilla No se le veía la cara Porque la luz De la De la calle Le hacía sombra Con el sombrero Y le tapaba Media cara Lo único que distinguí Fue su boca Y Y la luz De un cigarrillo Traía un cigarro En la boca Entonces pues A mí me afectó Pero yo nunca Me imaginé Que fuera Algo Pues así De paranormal Yo dije Una persona Que Merodeando No sé Que quiera Entonces Yo desperté a mi mamá Y le dije Mamá Hay alguien Afuera de la casa Está parado Porque afuera de la casa Estaba el pot Con el alumbrado Sí Y le dije Hay alguien Afuera de la casa Se ve muy sospechosa Mi mamá Se levantó También Pues asustada Y Ella se asomó Te juro Mira La cama Estaba a un lado De la ventana Ella se enderezó Para asomarse Por la ventana En lo que ella Tomó el tiempo De enderezarse El culano Ya no estaba Había desaparecido Este Total Así pasó Sí Pensó Que había tenido Y yo Algún mal sueño O algo Al día siguiente Sí En el desayuno Porque mi abuela Acostumbraba Hacernos desayunar Sí Yo saqué el tema Y mi abuela Me dijo Que Que ella también Lo había visto Años atrás Y me lo escribió Tal como yo lo vi Y Pues mi mamá Empezó a ponerse Nerviosa Sí Ella no Ya nunca le había Tocado ver eso Ajá Total Pasaron ¿Qué te gustan? Unos tres meses Cuatro meses Sin que pasara nada Cuando Yo ya dormía aparte Mi abuelo Terminaba de tener Un cuarto a mí Y a mi hermano Ajá Y yo dormía aparte Con él En cama separada Sí Y una noche Me acuerdo que eran Como las Doce Doce y media Estaba yo Viendo la televisión Ajá Y la apagué Para dormirme Y me volteé Así Me acosté Del lado Y la estaba viendo Teníamos un espejo Nosotros Y yo pues el espejo Lo vi adentro De mi cuarto Lo vi Y es una 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 Figura sólida Una figura sólida No es nada Como dijeras tú Algo transparente Algo tan úsido Como se ha visto antes Que son pantonos Esa persona Es una figura sólida Como si fuera Una persona real Parada ahí Sí No deja Porque yo me acuerdo Que estaba parado Junto a la A la luz Sí Y la luz No traspasaba No lo traspasaba Él hacía Él tapaba la luz Ajá Este Entonces pues yo me asusté mucho Y dije Ay ya quiero Se metieron a la casa Ajá Me enderecé de la cama Ajustado Casi al punto de llorar De gritar Y ya no estaba Ajá Se desaparecía Así como aparecía Al desaparecía Este El sombrero que él usa Es un sombrero ancho Como No de estilo charro Como estilo europeo Ajá La vez que yo Lo vi con más nitidez Fue todavía hace poco A seguir Morelia De hecho Esta le comentaba Al muchacho Que me contestó Que yo Como donde trabajo Tengo que manejar En la carretera Por eso Se me va la señal Ajá Este Y fue hace En diciembre Venía yo manejando Y en la carretera Vi a una persona Parada Y dije Ay que raro Usted es una persona Parada en la carretera Claro Y cuando le eché En cuenta Que tuve con esta persona Con esta persona Con esta gente Y investigando en internet Me di cuenta Que no soy la única persona Que he tenido En cuenta Que es con este Y toda la gente Lo describe igual Es una persona Muy alta Casi De dos metros Dos metros Diez Dos metros Quince Ajá Sí Oye mi querido Jesús Y tú crees Que sea Un ente Fantasmal O sea O nunca Te has puesto A pensar Que pudiera ser Un extraterrestre Un alienígena No sé Y fíjate Que yo Yo más bien pensaba Sí Como mi abuela Nos platicaba Que aquí en los reyes Sí En tiempos de revolución Como no era una No era una zona Muy Muy conocida Aquí se venían A esconder Los hacendados Que querían matar Ajá Sí Y este Y Ella me platicaba Que a lo mejor Era un hacendado Así Porque era la gente Que se vestía así En ese tiempo De De traje Así Pero Pues Ya se lo descarté Desde que vi Que muchas personas Los han visto Han visto personas Y no Ni que me ha planteado Que me dices Que había Que podía ser un alien Sí Sí pudiera ser Mi querido amigo Porque dice la talla Sobre todo la talla Es una persona Bueno Tú lo ves como una persona Pero una persona muy alta Enorme Enorme Sobre todo robusta Y robusta A pesar de que trae La gabardina Se ve que es una persona Robusta Cierto Sí porque dices A nosotros A ti Jesús A mí A Oscar No sé Nos daría miedo Salir A esas horas Y Quedarnos paraditos Al A un costado De la carretera A eso sí A este hombre No Se ve que no le da miedo No No le da miedo Y la cara Nunca se la logra Y no se puede ver La cara No se logra Van dos veces ¿Verdad? Que lo ves Jesús No Han sido muchas veces Ah Dios Otra vez Otra vez que recuerdo Que lo vi Sí Cuando yo tuve Mi primera novia Ok Este Venía yo De regreso Contento Muy bien Caminando 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 Ok Sí Este Entonces Yo venía Por arriba De la banqueta Sí Venía Escuchando Mi música Me acuerdo En mis audífonos Entonces Yo a lo lejos Vi una persona Pero Te juro que no la vi Tan alta Solamente vi una persona Que estaba parada Una persona Así A un lado de un poste Dije Pues Es temprano No Cualquier persona Prodicida Sí Pero conforme Me estoy acercando Vi que Que lo veía Más alto Y más alto Y más alto Y luego A la mente Se me vino Es este Ya Hasta familia Se me hace Entonces yo lo que hice Fue que Pues me pegué Más a las A las casas A las A las paredes Sí Porque él estaba Por abajo De la banqueta Ok Con mucho miedo Pasé por un lado De él Mira yo mido Yo mido Aproximadamente Uno Tampoco estoy Tan chaparrito Ajá ¿Cuánto mides? Aproximadamente Uno Noventa Ah Dios Estás grandísimo Enorme También Pasé por un lado De él Pasé por un lado De él Y me sentí Me sentí enano Una persona Muy alta Sí Yo creo que yo Le llegaba Como al cod ¿Tanto así? Sí Sí Es una persona Muy alta Ay Dios Estamos hablando De 12 Dos metros 20 centímetros Por ahí Sí Dos metros 15 Dos metros Dos 15 Dos Hay una gabardina Negra Sí Sí Un sombrero Un sombrero Un tipo europeo Yo pasé por un lado De él Con mucho miedo En que escalofrío Claro Sí No No me dirigió La palabra No me volvió A ver Fijalmente Volviándose A la nada Cuando Caminé algunos Que avancé Algunos Cuatro metros Atrás de él Ajá Volteé la cabeza Y ya no estaba Dios Como de costumbre Como siempre Como siempre Esta aparición Es Intermitente Digamos Dura muy poco tiempo Visible A los ojos Sí Muy poco tiempo Y este Esa vez que lo vi Cuando venía a casa Mi novia También recuerdo Que hacía aire Ajá Y la gabardina Y se le movía Como si fuera una persona De verdad Sí, claro La gabardina Se le movía Con el aire Es una persona Que aparece Como una persona Sólida No aparece Como un fantasma Sin fantasma No, no, no En forma gaseosa Mi querido Jesús Tenemos que irnos Oye Qué interesantes Tus historias Sé que hay más Por ahí Pero lo vamos a dejar Para la siguiente semana ¿Te parece bien? Está perfecto Cuídate mucho Mi amigo Y saludos a Morelia Michoacán Por favor Sí Gracias Buenas noches Buenas noches Jesús Vamos ahora con Luis Alberto Pérez De San Andrés Ocotlán Está con nosotros Hola Luis Sí Amigo Buenas noches Buenas noches Bienvenido ¿Cómo está mi querido Luis? Bien, gracias Me da gusto saludarte Querido amigo Igualmente ¿Qué edad tienes Mi querido Luis Alberto? Tengo 31 años 31 años Aquí la moto Muy bien Y tú tienes algo que comentar Aquí con nosotros Sí, mira Yo hace 6 años Que llegué aquí A San Andrés Ocotlán Sí Esto pasó así Yo cuando llegué del trabajo Mi esposa me dijo Que la habían espantado Que le habían hecho Una mala broma Que estaba muy espantada ella Que le habían tocado la ventana Y que le habían querido abrir la puerta Que se asomó Y que no vio a nadie Entonces yo anduve por aquí Asombuscando Viendo así No vi a nadie 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 Entonces como yo vivo Del otro lado del pueblo Está muy desolado Y muy oscuro Ajá Entonces mi esposa Me empezó Me comenzó a dar A servir de cenar La cena Estaba sentado Y mirando hacia la puerta principal Entonces yo comencé a ver Una flamita Yo pensé que era Un globo de Cantoya Porque aquí cerca hay un salón Entonces luego a veces Avientan globos Pensé que era uno de esos Sí, sí Por la curiosidad Salí a asomarme Ajá Abrí la puerta Y no me lo vas a creer Vi la flamita Prendiendo Casi me daba un paro cardíaco Pude sentir así El corazón así Un bombazo muy fuerte Ajá Ella estaba flotando Disminuyó su intensidad Y por más que yo le quería ver El rostro o algo O sea se veía la silueta Como de una persona Sin mano, sin pies El bultito negro Disminuyó la inmensidad Y yo tenía como que La plaquia muy tapada No podía ni hablar No podía ni hablar Entonces en mi mente Lo único que Que me quedó a hacer fue Pues yo había escuchado Que decía mi abuelita ¿Sabes qué? Es que las deben de maldecir Que llegas a ver una broca No sé Ajá Empecé a maldecir Pero me creerás Que nada de eso funcionó Ajá Entonces yo en mi mente O sea lo empezaron a decir En mi mente Después de eso vi Que nada de eso funcionó Y empecé a rezar Empecé a rezar a rezar Y esa fue la única forma Que se alejó Al de cuentas Se alejó como si fuera un globo Pero avanzaba muy rapidísimamente O sea en cuestión de segundos Sí Llegó muy lejos Llegó muy lejos Hasta que desapareció Entonces yo ya Cuando le conté a mi esposa Pues yo ya Ya podía un poco hablar Ya tenía un poco de habla Sí ya estabas un poquito Más tranquilo No totalmente Pero si estabas un poco más Sí ya estabas un poco más tranquilo Ay amigo Sí de hecho Tengo varias historias Ya son como unas ocho Pero ahorita te voy a contar Si quieres esta Y te cuento otra De otra bruja Que cuando yo tenía como 10 años Ajá Que vivía en el pueblo Vivía con una tía En el pueblo de San Pablo Topa En Pueblo Nuevo Bien Entonces ahí este Como a las 10 10 y media de la noche Se fue la luz Salimos Nosotros Con uno de mis primos Salimos a asomarnos Y en un transformador Que está cerca Como a unos 150 metros Vimos así un bultito Como de un pajar Como un guajolotito Ahí parado Y me dijo Mi primo Mira lo que está ahí Es una bruja Le digo No, no te lo creo Le digo Ajá Entonces como a los 5 segundos 10 Empezó a volar Y se fue a meter A un edificio Que estaba ahí Como de 5 pisos Cerca también Ajá Y desapareció la bruja Bueno o sea Se metió ahí esa Al quinto piso Que estaba como en obra negra Ajá Y ya o sea Jamás la vimos Pero Si vimos como voló El guajolote Sabes que un guajolote No vuela Ajá Si es verdad Entonces este Pero en este caso Si voló el guajolote Porque no era un guajolote Era una bruja Era una bruja Si De hecho tengo unos familiares Aquí en San Miguel Toto Que cuando Si Es la fiesta de ahí Yo tenía como 8 años también Si Y con uno de mis primos Fuimos a ver los Mentados Toritos Que se hacen en la iglesia Entonces estábamos viendo el castillo Y por arriba de la iglesia También vimos como Como venía Así volando algo Así como un guajolotito Así Arriba de la cúpula De la iglesia también Y deseamos de mis hijos Que siempre salen de aquí De Del llano de San Miguel Toto Y Mexicalcingo Que de ese llano De ahí De ahí vuelan Mira O sea que ahí Sí, sí Dime, dime, dime Perdón Así es De hecho yo Ya más o menos A veces O sea he ubicado Y he visto a veces Los aviones y así Y veo de repente Como de ahí salen así Como que prende Y se apaga Como que avanza O sea de repente Se ven las bolitas del hombre Salen de ahí Como de los llanos De Mexicalcingo O de San Miguel Toto Vaya Luis Alberto Muchísimas Esa me la vas a contar Para la próxima Mi querida Luis Alberto Están buenas Están buenas tus historias Me gustan Cuídate mucho Mi querido Luis Alberto ¿Algún saludo? Este sí ¿Para quién? A todos los de San Jerónimo En especial a la familia Pérez Perfectísimo Gracias Muchas gracias Buenas noches Luis Alberto Buenas noches Igualmente Le agradezco Eduardo Hernández De la Ciudad de México Delegación Álvaro Obregón Amigo Eduardo Buenas noches Buenas noches Bienvenido Bienvenido ¿Cómo le fue al hombre? ¿Cómo le fue al hombre hoy? Muy bien Gracias a Dios Eso Qué bueno Mi querido Eduardo Mucho gusto De tenerte con nosotros Amigo Gracias Muchas gracias Ya había hablado La semana pasada Excelente Muy bien Y no te cansas de hacerlo ¿Verdad? Por lo que veo No Te hace una lección Eso está Qué bueno Amigo Eduardo Cuéntanos una historia Ah este Bueno Le estaba comentando Hace rato cuando marqué Sí Que Sobre una Este Psicofonía Que escuché En tu programa Ok Sí Ajá El programa fue del 12 de febrero 12 de febrero ¿Cuál fue la psicofonía amigo? Ah este ¿Qué decía la psicofonía? Eh Fue en el minuto 40 con 55 segundos Minuto 40 55 segundos O sea Esto es del tiempo Del programa ¿Verdad? Estamos hablando de la primera hora Ajá De la primera hora En el minuto 40 con 45 segundos Minuto 40 con 45 Sí Ajá La historia le estaba contando Este un joven que se llama David Ajá Sí Estaba relatando que estaba No Este Borrando unos mensajes de su WhatsApp Como a las 3 de la mañana O algo así Ajá Sí Y en eso cuando estaba Este Contando esto Se escucha Una Este Una voz ¿Qué dice? ¿Qué dice esa voz? ¿Qué decía? ¿Qué dijo? Es que el Bueno No se alcanza a escuchar lo que dice la voz Pero Ah ya Como si fuera otro idioma Más o menos ¿Cuándo? ¿12 de febrero? 12 de febrero 12 de febrero Al minuto 40 con 45 segundos 40 con 55 Ah 55 No 45 Ajá 40 40 Es el minuto 40 55 segundos 55 segundos Sí Minuto 40 Bueno Marcaba para saber si ese Este ruido era parte del programa O realmente No Es una psicofonía real No No creo No creo que haya sido parte de producción Ajá ¿Verdad? Porque el programa se elabora La tarde anterior O sea Unas horas antes de presentar el programa Y obviamente ya dentro del programa Ya no se le hace nada Porque ya se hizo todo Entonces se presenta el programa tal cual es Pero porque ya se grabaron Se grabaron audios Se grabaron datos Todo lo que hemos presentado en el programa Pero dentro del programa no mi amigo Entonces dices aquí Que la psicofonía No se entiende bien lo que se dice No Porque Nada más Una voz gruesa Sí Gruesa Pero No No se alcanza a distinguir lo que Qué bueno Qué bueno Más o menos como un gruñido Tipo de gruñido Algo así raro Minuto 40 55 segundos Esto sucedió en la primera hora Del 12 de febrero En el programa ¿Qué día fue mi querido Eduardo? ¿No tenemos el dato? Déjame ver qué dato es ahorita Te digo que 12 de febrero Marzo Aquí lo tengo Febrero fue No Ah sí Lunes 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 12 de febrero Mi amigo No seas malito Danos la oportunidad De checar No fue martes Porque fue este 12 de febrero ¿no? No 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 Es este Es lunes Sí porque el primer O sea cuando arrancamos 5 5 de febrero Lunes 5 y 7 12 A una semana De haber empezado Con el programa Historias del más allá Empezamos Nos damos cuenta De que hay un hallazgo Muy importante Sí Danos la oportunidad Para checar Ese programa Por favor Si todos los tenemos Todos grabados Todos los programas Están grabados Bueno De hecho este Este programa Yo lo escuché En la mañana Porque como Este Yo descargo Los Los podcasts Los podcasts Ajá Estaba trabajando Y escuché Y dije ¿Me escuché mal O qué pasó? No 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 puede ser Claro Puede ser Puede ser Yo no me percat ¿Tú te percataste Carvelita De esa psicofonía? No Eduardo A través Tú lo escuchaste En Facebook En la transmisión En vivo O en En radio En radio En radio O dices Que en podcast Ajá Este 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 número Que nos estás dando El tiempo Es en un programa De podcast Ajá Ok Para checarlo De inmediato Descargado 12 de febrero Minuto 40 55 segundos Vamos a checar Mi querido Eduardo Como dices A lo mejor Escuché mal Pero a lo mejor Escuchaste bien Y eres el único La única persona Que se dio cuenta De esta psicofonía Porque nosotros Pues no Somos varios Allá del otro lado Del cristal Tres personitas Nosotros dos Por acá Cinco Bueno No sé No nos pudiera O sea No nos percatamos De eso Pero lo vamos a checar Y en la semanita Damos datos Damos cuenta De este dato Que nos acabas de dar Bueno Muchas gracias Cuídate mucho Mi querido Lalo Gracias por haber llamado Buenas noches Gracias por su programa Gracias mi amigo Gracias Buenas noches Buenas noches Don Rubén Bienvenido ¿Cómo están? Eso Buenas noches Todos muy bien Mi querido Roger Camillero De el puerto De Veracruz Tiene otra historia Que nos la va a contar Venga de ahí Mi querido Roger Muy amable Adelante Bueno Le comento esta historia Ha sucedido Hace 7 años Tenían como 4 años Estaba colaborando De inicio Y en ese momento Hubo una Como ustedes saben Yo soy médico A mover disfunciones Del hospital Y yo me encargo de eso Para ayudar a la potencia Le hablo Del mes De marzo Marzo Me acordé Me acordé Hubo una disfunción En el cuarto piso Y por cuestiones Y por cuestiones legales Faltaban documentos Para solicitar Estos documentos Se tenía que ir Al archivo Entonces La compañera Que se encarga De esto Es la trabajadora Social Y como ya estaba Todo listo Ella me pidió El favor Que la pudiera A acompañar A planta baja Donde se encuentra Activo Archivo Te facilita El expediente Para que tú puedas Tener los datos De tu pato Entonces Para esto Se nos junta El presidente Del turno Y como Necesitas una firma De un médico Para que Se valga El suceso Que De la disfunción Bueno Es una más larga Entonces Tomamos el elevador Pudimos A planta baja Y bajamos Y veníamos Platicando Tranquilamente Como todas Las guardias Normales De noche Eran como Alrededor de las Una y media De la mañana Salimos Y Si te puedes imaginar Son pasillos Parálegos Pero muy amplios Planta baja Están todos los consultores De alta especialidad En este hospital Entonces Son pasillos muy largos Que si volteas De lado a lado Son De un fondo Muy largo De 50 70 metros Son consultores Del 1 al 20 Obviamente De planta baja Es oscuro Porque pues No hay actividad En las noches Entonces Salimos Salimos Platicando Yo La trabajadora social Y el presidente Y notamos En nuestra mano izquierda Hacia el fondo Hacia la pared Donde están los consultorios De otro ruino Notamos Como una figura De una persona Que es parada Pero pegada A la pared Nada más Hay luces De que reflejan De afuera Pero se ve Claramente Como una Como se ve sombreado Como si fuera Como la luz De la luna Y volteamos Y nos quedamos Viendo Esta figura De esta persona Que está al fondo Y como nos pensamos Pues es un compañero Como todos los demás Que viene a descansar Para hacer tanta baja O el turno Que nos damos Aprovechamos Para descansar Un rato Entonces Seguimos de largo Y notamos De reojo Que esta figura Esta sombra Se iba Al paralelo A nosotros O sea Caminaba Igual como nosotros Pero desde El fondo Entonces Pasamos Un cristal Que divide Este Los pasillos Y pensamos Que ahí lo perdimos Llegamos Al archivo Y tomamos El expediente Y de vuelta Que tenemos Que volver A elevador Notamos Que esta figura Estaba del otro lado Pero ahora si Lo mas extraño Es que era mas grande Percatamos Y volteamos A ver La trabajadora Yo Que residente A ver que Fácilmente Te puedo decir Que era una persona Personalmente De dos metros Totalmente Grande Era oscura Algo oscuro Y nos quedamos Viviendo Nosotros Quieras Que decimos Entonces Comentó La trabajadora social Que aquí En esta planta Se notan muchas cosas Se ven muchas cosas Porque ella Como tiene que venir Por expedientes Y venir por datos Ha visto muchas sombras Pero circunstancialmente Pero circunstancialmente Nunca había visto Algo tan Fijo Y con que durara Tanto tiempo Entonces nosotros Yo y el residente Le gritamos Quien es Quien es Quien sea Cuando nosotros Gritamos Te juro Ruben Que esta persona Se enderezó Se enderezó Y empezó A caminar Hacia nosotros Nosotros nos Percatamos Que venía Hacia nosotros Y repentivamente Así sin mentirte Se empezó Como que Hinchar 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 Esta persona Y se hace Como se hace Un bulto negro Pero ese bulto negro Perdió las piernas O sea Se desaparecieron las piernas Se empezó Como flotar Algo negro Algo Algo venía Hacia nosotros Algo una cosa Una Una oscuridad O sea Estaba oscuro Pero algo más oscuro Más oscuro Y nos percatamos De esa situación Que nos espantamos Y corrimos Prácticamente No elevador Sino a las escaleras De emergencia Salimos corriendo A las escaleras De emergencia Y salimos corriendo A las escaleras De emergencia Bajamos lo más posible Sin voltear atrás Y llegamos Hacia el área De estacionamiento Porque las escaleras De emergencia Eran hacia el estacionamiento Y volteamos Claramente Y no vimos nada En ese momento Este Le pedimos apoyo Al policía De que estaba en turno Que por favor Avisar a sus compañeros Que había algo Arriba En planta baja Sus compañeros Afirmaron Que subieron Que no encontraron Nada Y que en las grabaciones Que porque hay cámaras Notaron Que nada más Vieron que nosotros Corríamos de algo Pero nunca se notó Que él nos seguía Y eso fue Lo que conlleva A pensar O vimos nosotros O tuvimos Una historia colectiva O si vimos algo En realidad O algo Se nos presentó Y desconocemos Esas circunstancias No te digo Que todos los hospitales Expandan Pero este hospital Está muy viejo Definitivamente Tiene más de 60 años Claro Entonces Imagínate Todas las cosas Que se ha guardado Este hospital Claro Oye mi querido Roger Rogelio ¿Se podrá saber La ubicación De este hospital O prefieres Que quede En el anonimato? El hospital Más viejo De Veracruz Es el Hospital Civil ¿Hospital qué? Perdón Hospital Civil ¿Phil? Hospital Todo esto Sucede En ese hospital Así es Y lo que falta Por contar Mi querido amigo Ah claro Porque todavía Hay mucho Muchas historias Que contar Aquí en Historias del Más allá Muy interesante Mi querido amigo Una vez más Muchísimas gracias Por haber participado Con tu historia Gracias Muy amable Caballero Estamos en contacto Y a disfrutar Este fin de semana Que se antoja Muy lindo Gracias mi Rogelio Buenas noches amigo Hasta luego Igual María Inés Mendoza También de la Ciudad de México Hola Mari Buenas noches Hola buenas noches Bienvenida Mi amiga De que Pues aquí De que colonia Te reportan Mi Mari Xochimilco Xochimilco Es la delegación O la colonia No Es delegación Delegación Xochimilco Y la colonia es Es pueblo De San Mateo San Mateo San Mateo San Mateo Perfecto Mi querida Mari Chula Arránquese con su historia Porque nos quedan Pocos minutos Venga Es cortita Adelante Bueno tengo muchas historias Y entonces Vivimos en un cuartito Y mi camita Pues daba exactamente A la pared que va a la calle Entonces yo estaba dormida Pero escuché un grito Como un lamento Muy fuerte Tan fuerte Que me despertó Y al despertar Ya mi mamá Y mis hermanos Que ya estaban también despiertos Porque estaban escuchando el grito Y me hizo El lamento de la llorona Pues los espanto O sea Se despertaron Y este Pues yo no sabía que era la llorona Porque yo nada más Es un grito muy feo Y me espanto bastante Entonces ya cuando salimos Así a la puertita De afuera Hacia afuera Este Ya había gente ahí Porque ahí Ventaban varias personas Había varias casitas Ya habían varias personas Que estaban ya Comentando Que O sea Oye está la llorona Mira la llorona Acaba de pasar Sí Y es lo que yo Narraba Que yo Le platico a mi hija Que Que sí existe Muchos dicen que no No es cierto Que es mentira Pero le digo Yo lo viví Lo escuché Despierta Ahora sí Le despertó Y lo seguí Escuchando Ahora sí ¿Cómo se pasaba Quejando? ¿Por qué no grita? ¿Por qué no grita? Hay mis hijos No grita Yo no no grita Hay mis hijos No grita Y así Es un lamento largo 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 Y cuando grita Siente uno Que lo O sea Ya no sé A qué se veba Los pelos Siento que se te paran Se te rigen De grita Y es una sensación horrible Espantosa Y le digo Que eso Eso me pasó Cuando era niña Y le comento Yo a mis hijos Ahora ya no Bueno Que yo sepa Ya no He escuchado Pero fue la única Y la primera vez Que escuché algo así Y es algo horrible Mi Mari ¿En qué año Pasó esto? Pues mire Yo estaba muy chica Sí Tendría No sé Entre siete Ocho años Ajá Ya soy grandisita Tendrá como unos Cuarenta años Cuarenta años O sea Que no llega usted Ni al tostón No Ya Ya pasó Entonces Ya son más años Sí Tengo cincuenta y tres Perfecto Entonces creo que sí Ya tiene bastantes años Sí Y este Los canales Y todo ahí Antes no estaban tapados Era así el canal Pasaban las aguas así Sí Sí Y seguido pasaba la llorona O sea Seguido se escuchaba Seguido que No ya pasaba la llorona Y se escuchaba Y se lamento Sí Mari Creo que es una cosa horrible Claro Claro Mari Pero me decías Que era Villacuapa Es exactamente Esta Es entre la colonia Amfa De que los canales Pasaban Lo que es Todo el pueblo No sé si conoce Ahí por el Amfa Y Villacuapa Todo hacia atrás Donde están ahora Los colegios Y el colegio Este donde está El tecnológico Y todo eso ¿Estaremos hablando De la calzada Del hueso? No Este La que sigue La primera La que da hacia Donde está el tren ligero Ajá Tlalpan Ajá Calzada de Tlalpan Está donde está El tecnológico de Monterrey El TEC de Monterrey Ciudad de México ¿No es el periférico? Ajá Dele sí Ajá Así es el periférico TEC de Monterrey Todo eso es calzada Todo eso era Era un canal grande Era un canal En esos años Era un canal grande Y ese canal Desemboca hasta Hasta Cuemanco Ah ya Ahora sí El canal de Cuemanco Precisamente El canal de Cuemanco El de Canal de Cuemanco Ay Dios Y ahí seguido Ahí seguido Pasaba la llorona Pasaba la llorona A gritar Pero le dio Sí Me dijo que no Grita ahí mis hijos Como muchos No Es un lamento Así largo Pero que chica Horrible Sí Sí Y le digo que A mi hija que Sí Ya tiene muchos años Pero le digo Bueno Son anécdotas Que uno vive Y por eso cree uno Sí Por eso le digo que Sí existe Claro Por supuesto Mucha gente La ha escuchado Sí Mucha Es más Mucha gente La ha visto Asegura Haber visto A la llorona Pues ahí mismo Exactamente Ahí donde vivíamos Duramos muchos años Viviendo Muchos Hasta que yo ya Estuve ya más grande Sí Ahí también La segunda vez Que pasó la llorona Exactamente Un este Ahora que un cuñado De mi mami Cuando pasó la llorona Él como era muy vago El muchacho Sí Dice que ella Cuando él venía Él se la encontró Dice que Dice que en la casa Cuando venía gritando Dice que él se la encontró Ahora sí lo pasó En la misma casa Ella gritando Y él iba caminando También le pasó eso Pero él Mari Pero él se topó con ella Digamos Se topó con ella Sí Se topó con ella Cuando pasó gritando Él venía de abajo Y dice que se la topó Ahora sí De frente Dice Dice que no camina Así como que flota Flota Es cierto Dice que él iba llegando Exactamente a la casa Casi para llegar Y ahí cayó Le digo que ahí cayó Porque se desmayó Perdió el conocimiento Yo me acuerdo Que comentaban eso Sí Que se la había topado Y que olía horrible Que quedó como apestoso Y se enfermó Luego muchos años Luego muchos meses Se enfermó En cama En cama Por el susto Que se llevó Que ya se andaba muriendo No se murió Porque Que lo estuvieron sacando Todavía no le tocaba Además Todavía no le tocaba Pero sí Ajá Sí Y le digo a mi hija Si es cierto Eso de la llorona Si es cierto Y sí Porque yo lo escuché Y nadie me lo contó ¿Cuántas veces Escuchaste a la llorona Mari? Yo nada más Una vez Es esa vez Es esa vez Sí la única vez Que venía No Ni espero Te digo porque sí Es horrible Nada más Una vez Le digo que venía Y yo que hasta Me despertó Y tengo el lamento Claro Pero sí Nada más Y otros son Que luego a ver Si luego le platico Estas historias Que nos han pasado Pero no Otras Claro que sí Mi reina La próxima semana Porque hoy desafortunadamente Y digo desafortunadamente Porque pudiéramos Transmitir Sábado y domingo No creo que Carmenita Tenga Objeción ¿Verdad? Venir todos Muchachos Sábado y el domingo A transmitir historias Estamos escuchando Las historias Vamos a proponerlo Vamos a proponerlo Sí verdad Que proponerlo Porque sí Estamos aquí Atentos oyendo Y lo hace Ok Lo escuchábamos Y le digo a mi hija Soy mamá de Fátima Mamá Cuéntale su historia Claro Cuéntale su historia Le digo sí La voy a platicar Porque luego les platico Yo a ellos Todo lo que Lo que ha vivido usted Todos hemos visto Ok mi marichula Nos sigue platicando La próxima semana Por favor Claro que sí Que pase Sí Pase bonito Fin de semana Igualmente Gracias mi marichula Un abrazo Buenas noches Hasta luego Buenas noches Bye